¿Ustedes se acuerdan de esto? Sí que también decidí que me iba a dar un margen de 12 libros al año de comprar solamente un libro al mes, cosa que espero cumplir. ¡Hola 4bits! Bienvenidos a los domingos de libros y más libros. Hoy voy a hacer un book haul y así vamos. 12 decía, 1 al mes decía, voy a hacerles el book haul de todo lo que he acumulado desde el mes de enero hasta abril, 4 meses. Me he estado conteniendo porque yo solo iba a comprar un libro al mes y bueno, se los enseño. Voy a empezar con los de San Jordi más que nada para quitármelo ya de encima esto. No compré muchos porque se me acabó el dinero, así que salí de San Jordi con solamente 6 libritos. Muy contenta, la verdad. Me llevé un presupuesto y no me salí de ese presupuesto. Pude ir a un cajero, pero no decidí irme a mi casa con los libros que había comprado. El primero que compré fue El futuro es femenino, esta novela gráfica que me llamaba muchísimo la atención para empezar porque me encanta el título El futuro es femenino. ¿Cómo sería un mundo igualitario, un mundo feminista? Estos son los relatos que nos debemos contar las unas a las otras para crear un lugar distinto, un lugar más justo, diverso e inclusivo, para cuidarnos y querernos más, para dar voz a lo que ya no se puede callar y para tener voz ya de una vez por todas. Cuentos únicos para niñas, chicas y mujeres y para todos en realidad, porque el futuro es femenino. Y todos los demás que compré sí que son de segunda mano porque 20 euros me había gastado ya en el primer libro, entonces no podía ir a ese ritmo, sino iba a salir de ahí con 3 libros en lugar de con 7. Ya los habrán visto en Instagram porque creo que les he tomado 600 fotografías, pero es que me han encantado. Este primero es El hombre que susurraba a los caballos. Yo no he leído el libro, pero cuando era niña vi la película y recuerdo que me encantó. Y además, por favor, mirad qué preciosura de edición. Es que además está como nueva. Las hojas ni siquiera están amarillentas. Viene con su punto del libro. Y evidentemente tiene 3 hermanos más. La edad de la inocencia de Edith Wartham. Están bien. Este está un poquito más amarillenta quizá, pero es que está perfecto. La letra se ve perfectamente. Sé. Yo me los tenía que traer a mi casa. Es que era sí o sí o sí. Emma de Jane Austen. Que todo el mundo me dice que la tengo que leer porque me va a encantar. Yo es que acepto que a Jane Austen le tengo miedo porque me parece que va a ser una cosa muy empalagosa y cursi y no sé. Es una maravilla. El último hermano, no se los enseño porque se los había enseñado ya en otro book haul. Era el Paciente Inglés, que lo tengo ya desde hace tiempo. Entonces compré estos 3. Ojos de Fuego de Stephen King. Esta es otra que compré de segunda mano. Además, a mí me encantan esta colección de Lomo Dorado de Stephen King. Me encanta. Me gustaría tenerla toda. No la tengo toda, pero bueno, voy intentando, voy haciendo. Entonces, cada vez que veo libros de esta colección, lo primero que hago es para mí. Y también de la misma colección de Stephen King, El Retrato de Rose Mader. Que además, tengo que decir que este libro yo no lo he leído, así que me vino de súper perlas. Este seguramente ustedes ya lo han visto 77 millones de veces en mi Instagram, pero no lo había enseñado en ningún book haul. Ya es para cerrar el trío. Damas Oscuras de Editorial Impedimenta. My God, qué cosa más bonita, por favor. Este libro precisamente de los 3 que son Cuentos de Hadas de Angela Carter, Quemar las Naves y Damas Oscuras. Este, este personalmente es mi favorito. El siguiente del que les quiero hablar, la verdad es que me he arrepentido. No sé ni por qué lo he comprado. Una Odisea Espacial de Arthur C. Clarke. No sé si lo voy a leer. De hecho, lo más probable es que sea uno de esos libros que se quede sin leer. Pero es que no me llama nada la atención. O sea, cuando lo compré, evidentemente me llamaba la atención. Pero fue llegar a mi casa, sacarlo de la bolsa y decir, Yo esto no lo quiero leer, no me apetece. A lo mejor en algún punto me apetece, pero ahora mismo, desde luego que no. Bellas Durmientes de Stephen King y su hijo. Saben que yo odio la tirita de aquí abajo, ¿no? Porque la tirita de aquí abajo es engañosa. Esta tirita es una tirita hipócrita que hacen para mentirnos, para timarnos. Y ahora mismo se los voy a demostrar. Se pasan de verdad, en serio. Con la tirita tapan el nombre del hijo para que te pienses que esto lo escribió enteramente Papi King. Y resulta que no, que esta es una colaboración. Rebeca de Daphne Dumourier, que este libro yo lo leí en la primaria. Me enamoré de este libro. Es uno de mis libros favoritos de novela gótica. Se los tengo que reseñar, de verdad, lo tengo que reseñar. Pero lo compré primero porque no lo tenía aquí, lo tenía en México. Y segundo, porque además tengo muchas ganas de que el pato lea este libro. Porque a Pato le gusta mucho la novela policiaca, el thriller. Y yo creo que la gótica puede ser algo que le guste mucho. Y yo creo que esta es una novela que le va a encantar. Así que la compré con tal ilusión para ver si el pato se anima a leerlo. Estas dos bellezas de aquí. Mirar, por favor, es que la gente, ¿cómo puede donar estas cosas? Es que, mirar, mirar esto. Espectacular. Viajes Extraordinarios de Julio Verne en dos tomos. Está en perfectas condiciones. Las hojas sí que están un poco amarillentas y jodidas, pero oigan, se lee igual. In love, so in love. En esa misma tienda me encontré con estas obras selectas de Arthur Conan Doyle. No, sí, de Arthur Conan Doyle. Estudio en Escarlata, El signo de los cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville y Las memorias de Sherlock Holmes. O sea, nada nuevo bajo el sol. Pero es que era de Sherlock. Les voy a enseñar tres libros que además ya tienen reseña en el canal. Los tres. Así que les voy a ir dejando también los links en la cajita de información y por la i. Lo verán en pantalla y todo eso por si quieren ver la reseña de estos tres. Estos tres son novelas gráficas y pues allá vamos. Lola Vendetta, que por cierto ya va a sacar una segunda novela Lola Vendetta y yo tengo que correr a comprarla. El fruto prohibido. Esta fue la mejor lectura del año. Estuvo en la lista de las mejores lecturas. Es un top, top, top. Este regalo de Navidad me lo hicieron en el trabajo. Me hizo muy feliz. También tiene reseña en el canal y es uno de mis libros favoritos. Ya salió la segunda parte para los que lo estén buscando. En la misma línea, Mujeres de Ciencia. Este es una maravilla de libro. De verdad, cuando lo termine lo voy a reseñar. Lo que estoy aprendiendo de historia y de mujeres. Porque ustedes ya saben que yo considero muy, muy importante sacar a las mujeres del basurero de la historia. Y hacer que sus nombres se conozcan. Así que este libro me ha caído de perlas. Es una de las mejores adquisiciones que he hecho. Le tengo mucho cariño por todo lo que me está enseñando. Me está gustando infinitamente. El perro de los Baskerville. ¡My God! ¡Qué preciosa edición! Por favor, es que es lo más bonito del mundo. ¿Cómo lo iba a dejar en la librería si podía traérmelo a mi casa? Y tenerlo y acariciarlo y leerlo. Y achucharlo. Es sin lugar a dudas una de las ediciones más bonitas que he visto. Es que está súper cuidada. También tiene su marca páginas. No sé, se me hace precioso. Estos tres cómics no son míos. Son del Pato porque a ella le gustan. Yo he empezado con lo de los mangas de nuevo. Y el Pato ha empezado con los cómics. Es su primera introducción al mundo de los cómics. Está bastante enganchada. Se ha comprado solo tres tomos. Y son por supuesto de su superhéroe favorito. Yo odio a este superhéroe, pero ella lo ama. Superman. Y ahora viene mi placer culpable. Solo me he comprado los primeros cinco tomos. Pero ya he encargado los otros cinco que hay. Y ahora a esperar a que publiquen más, por favor. Me lo he leído todo online. Me ha encantado tanto que lo quería tener. O sea, en plan... Hola, súper enfermizo. No pega nada con los libros que les he enseñado. No pega nada con lo que tiendo a leer. No pega nada con mis estanterías. No pega nada conmigo. No pega nada con nada. Es mi placer culposo, pero es lo que hay. Oh my God. Sé que es que a cada cual más empalagoso. Este es un BL, un ya hoy maravilloso, fantástico, espectacular. Que me tiene enganchada. Lo he leído ya como cinco veces. Me está encantando. No puedo parar. No puedo parar de shippear. Oh, me encanta. Los shippeo really hard. Los shippeo really, really hard. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy, mis queridos 4bits. La que iba a comprar 12 libros este año. ¿Eh? Cuatro meses llevamos apenas. Cuatro meses. Y me estoy conteniendo. Y ya solo me queda recordarles que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para hablar de libros y más libros. Y que los jueves suba videos random. Si de alguno de estos libros que está aquí les interesa que los reseñe, me lo dicen y les doy prioridad. Ya lo saben. Y la pregunta del millón, porque hay pregunta, déjenme abajito si les gustaría que les reseñe esta maravilla y cómo les gustaría que se la reseñe. ¿Como una saga completa o vamos haciendo reseña tomo por tomo? ¿Esto cómo funciona? Que yo nunca he reseñado un manga y me muero de ganas, oigan, de reseñar mangas para ustedes. Así que díganme abajo cómo les gustaría que los reseñemos. Si también quieren que hablemos de la anima. Todas esas cosas me las cuentan ahí abajito. Los quiero un chingo, mis queridos 4Bits. Adiós. Mua.